¡Hey amigos de youtube! Bueno hoy les traigo un vídeo de cómo hacer modo dios ¿Vale? Pues va a ser lo siguiente ¿Qué es el modo dios? Pues que no te mata nadie Ni la policía ni las personas que están conectadas Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra arma y buscar esta dirección Que les dejo marcada ¿Vale? Aquí no puede ser otra Lo dejamos aquí ¿Vale? Ahora hacemos lo siguiente Apuntamos hacia esa dirección Y nos metemos suavemente Y cuando estemos dentro No corran ¿Eh? Que si no se caen Cuando estemos dentro Sacamos la pistola Y apuntamos hacia la línea de la baldosa Y caminamos suavemente sin movernos de allí Hasta esta última baldosa que tenemos aquí enfrente ¿Vale? Bueno ahora si comenzamos a disparar a todo dios Y cuando venga la policía tenemos cinco estrellas Y vamos matando Lo bueno de esto es que no te van a poder matar y te puedes divertir un poco Y las personas que estén conectadas y te vengan a joder Las matas también Que ellos no te pueden hacer nada A no ser que se sepa el truco Pero si tú ves que una persona se está metiendo en el sitio donde tú estás Coges Y la matas Bueno espero que les guste el video Y que me dejen comentarios de que se les sirvió o algo Le den like y que se suscriban Les dejo un cacho de video donde me puse a liarla un poco Aquí he trincherado ¿Vale? Hasta otra ocasión Dale like y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!